¡Ey, hombre! ¡Vamos, hermanos! ¡Ya, su pierdo! ¡Ya, su hijo! ¡Ahhh, compañeros! ¡Venamos con la raza de Gonzalo Bonito! ¡Gracias a los cobrineros! ¡Cobreñanas! ¡Sorci de la raza de la misión! ¡Sorci de arriba, por favor! ¡A la presa de los hombres y el palombo de la presión! ¡Nosotros, gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias a los cobrineros! Gracias por ver el video.